Cuando la gente está enamorada, está dispuesta a aceptar todo. Así que estos son míos. Son míos. Quiero remar. ¿Dónde está el lago? Un trocito de cada, ¿eh? Así. Papi-pupi, tío. Capiche. Pizza, no pizza. Chorizo, no lo digo bien. Mejillón. ¿Alguien quiere comer? ¿Quieres comer? No todos a la vez, ¿eh? Vamos a hacer una ración estilo Nicola. Ay, vosotros sí, amigas carpas. Mira qué felicidad. A todos les gusta mi comida, ¿eh? Carpas, patos. Me sobró un poco de pollito. Mira, vamos a vestirle de fiesta. A ver cuál es. Este pica, no sé. Pica. El pimiento, hazlo dos minutitos, ¿eh? Para que no pierda todos sus jugos. Y también se come en ensalada cruda, así que no probes. Fast, fast, healthy food. La mozzarella así tal cual, ¿eh? Sin deshacer ni nada. La rompemos encima, cerramos y... Pues aquí, con una caja de pizza, lo importante es que llegue caliente para vosotros. Mira, venga, venga. Mira qué mono que tiene. Solo con la idea se engancha. Están vibrando todos, mira. Tranquila, hay para... Venga, venga aquí, venga aquí. ¿Eso qué es? Eso es la vida. Mira, mira qué bonito. ¿Qué es eso? Podéis comer uno cada uno, hacéis el amor, os gastáis toda la energía, luego tenéis otros dos. Somos primos, pero bueno. Bueno, oye, así se ha hecho el mundo entre primos, ¿eh? Venga, os lo dejo. Y me voy. Pero ve, 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 ve. Acércame, acércame. Oye, suscribiros al canal, dejar comentarios y no liaros con primos. Gracias. Chao. De nada. ¡Bah! Oye, ¿y estos guiris aquí? ¿Qué van a opinar de mi comida? Bueno, es que la verdad soy guiris yo también aquí, pero bueno, entre guiris igual nos entendemos. Vamos a darle de comer a ellos también. A todo el mundo le vamos a dar de comer. ¿Eh? ¡Bah! ¡Toma! ¡Bah!